Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC contra Rayados, horario, alineaciones probables y dónde ver el partido de la jornada 5. Los Diablos Rojos del Toluca FC recibirán la visita de los Rayados de Monterrey en la Bombonera este miércoles 30 de agosto en punto de las 19 horas para disputar el partido pendiente de la fecha 5 de la apertura 20-23 de la Liga MX. Los Diablos vienen de empatar 5 goles ante los Rojenegros del Atlas en el Jalisco, llegando a 3 partidos sin victoria en la apertura 20-23, sumando solo 6 puntos en 15 disputados hasta el momento. Y es que el cuadro dirigido por Nacho Ambrís ha dejado varias dudas en su aparato defensivo y en la contundencia en el ataque, dos problemas que han derivado de una pequeña crisis de resultados. Por su parte, los Rayados de Monterrey cayeron de manera sorpresiva ante Cruz Azul en el BBVA, estancándose en la octava posición de la clasificación con 7 puntos. Ahora ven alineaciones probables del Toluca contra Rayados, Toluca FC, Volpi, Isaías, Mosquera, Huerta, Orrantia, Araujo, Ruiz, Vanegas, Domínguez, Morales y Pedro Raúl. Rayados, Andrada, Gallardo, Medina, Moreno, Guzmán, Medina, Romo, González, Cortizo, Canales, Mesa y Funes Mori. Este será el partido número 61 en torneos cortos entre ambos conjuntos con saldo favorable para los Diablos con 20 triunfos y 23 empates, así como 17 derrotas. En casa de los Escarlatas, el dominio del Toluca es superlativo con 15 victorias y 3 empates y solo 2 descalabros. Pese a este domingo en la momonera, Toluca no ha ganado ante Rayados desde el clausura 2020, registrando una racha de 2 empates y una derrota en sus últimos 3 enfrentamientos en el infierno. Toluca y Monterrey jugarán a mitad de semana en su duelo correspondiente a la jornada 5 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Estas son dos de las plantillas más poderosas de todo el fútbol mexicano y desde el inicio de la temporada llevan la etiqueta de favoritas al título, Diablos Rojos o Rayados, quien se llevará las 3 unidades. El equipo dirigido por Ignacio Ambriz no ha tenido el arranque esperado en la Apertura 2023, aunque sin duda alguna fue de las mejores representantes de la Liga MX en la Leeds Cup. La llegada de Robert Morales y Pedro Raúl y sus rápidas adaptaciones han impulsado a la ofensiva de los Escarlatas. Rayados se encuentra entre los primeros 8 de la tabla de clasificación. A pesar de los partidos pendientes, el cuadro Delta Nortis ha sufrido algunas bajas importantes, pero ha podido sopesar esas ausencias gracias a su gran plantel. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.